Es de vital importancia continuar con los protocolos de bioseguridad y el uso reglamentario del tapabocas. Y continuamos con más información de la salud porque para aliviar la crisis económica en la que atraviesan varias entidades de la red pública hospitalaria por falta de transferencias de recursos, la Infiballe ha otorgado créditos por más de 100 millones de pesos que permitirán aportar liquidez a los hospitales. Bueno, muy importante lo que ha tenido en cuenta la Junta Directiva de Infiballe, en cabeza de nuestra gobernadora Clara Urroldán, quienes dirigieron básicamente los recursos como prioridad de Infiballe a la red de salud pública hospitalaria. De tal manera que se pudiera solventar la iliquidez que presentaron esta gestividad y que aún hoy la presentan tras la pandemia por la falta de transferencia de recursos que las EPS no han hecho a los hospitales y la demora en otro sentido del giro directo. Lo que ha llevado a que Infiballe haya prestado más de 110 mil millones de pesos durante la pandemia a varios hospitales del Valle, como son el Hospital Universitario, el Isaías Duarte Cancino, el Raúl Orejuela Bueno de Palmira, el Mario Correa Rengifo, entre otros, y la ESE de Salud Norte, la ERA de la ciudad de Cali. Si la red pública hospitalaria del Valle no se pone al día, entrará en un déficit a partir del próximo mes de 350 mil millones de pesos. Es muy importante que estos créditos han llegado a buena hora para esta red hospitalaria del Valle, la red pública, debido a que las entidades privadas no le prestan a los hospitales por ausencia de garantías. Y por parte de Infiballe se le ha hecho un crédito de tal forma que las tasas de interés sean muy bajas y que puedan pagar el crédito como hasta ahora lo han hecho y volver a hacer nuevos créditos gracias a su pago oportuno y a la flacidez que tiene esta línea de crédito llamada línea COVID para la red pública hospitalaria del Valle del Cauca. Por su parte, continúa la deuda de la CPS en los hospitales públicos por más de 800 mil millones de pesos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.